Música Con tradicional devoción, la Santa Cruz fue colocada a la entrada del manantial La Almolonga en San Cristóbal de las Casas. En las instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado municipal como cada año, se llevó a cabo la celebración de la Santa Cruz con una oración muy particular por sus raíces mayas, expresada muy sentidamente por los habitantes de Santa Cruz de la Almolonga. Colonos del barrio San Diego colocaron una ofrenda colorida con elementos como el maíz, frijol, sal, agua, incienso, mismos que colocaron sobre una alfombra de juncia y pétalos de flores amarillas, moradas y blancas, así como velas del mismo color orientadas de acuerdo con los cuatro puntos cardinales. Todo al pie de la entrada a la Casa de Bombas La Almolonga. Música El maíz representa lo que da la Madre Tierra y significa que lo que se siembra se cosecha. Las velas son el símbolo de la luz del Espíritu Santo que siempre está en cada uno de nosotros indicando que hay una comunicación entre Dios Padre, la Madre Naturaleza y la Santa Tierra. El color negro representa la noche, el blanco la paz y el aire, el rojo, salida del sol, el amarillo, la purificación, el verde corazón del cielo y el azul corazón de la tierra. Con este sencillo ritual elevaron sus oraciones para dar gracias a Dios por mantener vivo este manantial de agua potable, la Almolonga, para que su abundancia alcance la satisfacción de todos los habitantes de la nación mexicana que tanto necesitan la dotación de este imprescindible líquido. Máximo Jiménez Álvarez, coordinador general del Comité Ciudadano para la Defensa Popular, explica que esta celebración se viene realizando desde hace cinco años por los comentarios que se dieron en ese entonces de que el nivel del agua estaba bajando. Desde entonces se realiza esta oración con la colocación de un altar maya. El resultado de esto inmediatamente lo tuvimos, dice, como a los 15 o 20 días, pues los niveles del agua ya estaban normales. Al término de las oraciones y plegarias, arribó al lugar la Santa Cruz del Barrio Santa Cruz, la Almolonga, significando la bendición para que el manantial se mantenga en beneficio de todos los ciudadanos y de todos los trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado municipal. Reportó para Radar Noticias, Jarl Salinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!